Por el puesto grande, con ganas como por los bailadores A Puerto Rico me llevo a cantar Y en la casa de Luis Berri con ti Caballero, por el tiempo Por el puesto grande, con ganas como por los bailadores Y en la casa de Luis Berri con ti Y en la casa de Luis Berri con ti Unío Padre ¿Qué tienes? Bueno, vale, vale, vale Y en la casa de Ecuador, Perú ¡Suscríbete al canal!